Segundo, que existe por parte del MAC una agencia ubicada en el distrito de Pejiballe, la cual a través de sus profesionales brinda soporte técnico profesional al sector agro de las comunidades cercanas. Tercero, que en dicha agencia del MAC había cuatro ingenieros agrónomos para las pertinentes asesorías y colaboraciones. No obstante, durante el presente año se han presentado jubilaciones de profesionales, así como también en la sede de San Isidro de El General. Cuarto, que resulta de vital importancia para las comunidades vecinas de la agencia Pejiballe y San Isidro de El General del MAC en Pérez Ceredón contar con los profesionales de ingeniería agrónoma que brindan un acompañamiento y asesoría técnica en la materia. Quinto, que durante el 2023 los ingenieros que se jubilan en dichas agencias son Roberto Chacón Montero, Olga Benavides Rivera y Javier Jiménez Valverde. De igual forma se jubilan en puestos técnicos los siguientes funcionarios. Miguel Acosta Maroto, Miguel Chinchilla Valverde y su secretario. Por esta razón, el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó solicitarle al Ministerio de Agricultura y Ganadería nombrar los profesionales necesarios para el adecuado funcionamiento de las agencias San Isidro y Pejiballe en el Cantón, debido a que muchos de los funcionarios se acogieron a su jubilación. José Luis Orozco, regidora e integrante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, señala que prácticamente la mitad del personal se acogió a su pensión y que a la fecha no son sustituidos. La Comisión de Asuntos Agropecuarios recoge la preocupación de los miembros de la Comisión y de alguna manera del sector agro, del cantón de Pérez Celedón. Vamos a ver, ese cantón es mayoritariamente agrícola. Yo creo que eso es una verdad que no se puede debatir. Segundo, vamos a ver, en algún momento habíamos hecho la misma solicitud al Ministro de Agricultura y al señor Presidente de la República. Y nos contestaron que sí, que iban a nombrar y que no tuvieramos miedo, que nada iba a pasar. Pero resulta que en la práctica eso no ha sucedido. Ya algunos se han jubilado y vean que se van tres ingenieros agrónomos. Y dos técnicos y un secretario. Eso es más del 50% de la oficina agrícola de aquí a la de San Isidro y del distrito de Pejiballe. O sea, se van seis, de un total como de once. Por ello el trabajo aumenta, pero se tiene poco personal. Y solamente el año anterior nombraron a alguien que se jubiló. Pero todo el resto, que ya se han jubilado este año, algunos y algunos que se fueron desde el 30 de noviembre y otros que se van como Roberto el 15 y algunos el 22 de diciembre no han sido sustituidos y no sabemos cuánto va a durar y si se va a realizar realmente la sustitución de esos funcionarios. Ustedes saben lo que es trabajar en una oficina y que a uno se le vaya la mitad del personal. El volumen de trabajo no disminuye. Todo lo contrario, aumenta y se recarga sobre los que quedan. Pero además de eso, se desmejora el servicio de asesoría, de asistencia técnica, de capacitación, que los ingenieros en Pejiballe o acá, a nivel general del Cantón, le va a brindar a los agricultores. De ahí que tomaron este acuerdo con el fin de que pronto se tengan los nombramientos correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!